No me fastidies, yo le juro que no soy yo Yo me sigo manteniendo en que no he sido yo el que ha roto la ventana, y usted señor Tienes razón, pero antes, decirme dónde están vuestras casas Pues caballero, yo vivo en... ¿Qué? Ok, gracias por la información niño, así que el que se queda a la consola es usted, pituño Ahora iré a tu casa para que me paguen la ventana y te den un chanclazo No, las canzlanó Ay, la basura está muy lejos, creo que no habrá ningún problema por botarla al suelo Total, otra persona la tirará por mí a la basura ¿Y qué tal? ¿Te gustaron los doritos? Pues caballero, es tal de rechupete, lo mejor que he probado en años ¿Pero será usted descarada señorita? ¿Cómo se le ocurre dejar eso en el suelo? Eso es contaminación por si usted no sabía Ay, en serio, no me digas, mira como me preocupo Bueno, si su papa le regaña ya no es mi culpa, señorita Ay, qué chay bacano es este niñito Nadie se burla de mí, y aún peor si es ante mi presencia Tío, mi hermanito se ha comido mis doritos y los ha tirado al suelo Espere por favor, que acabo de tener un inconveniente, ¿qué pasa? La princesa de la casa Mi hermanito se acaba de comer mis doritos y luego tiró la bolsa al suelo Ey, ¿por qué le has hecho eso a tu hermanita? No tío, no le contaron la historia bien, resulta que ella tiró la bolsa al suelo y yo le reclamé y después se puso a hacer un berrinche Lo siento princesa, después te compro otros doritos, pero ahora estoy en una llamada importante Sabes que hermanita, ya estoy llenito, así que tome mi bolsa de doritos, que disfrute, yo me voy a ir a plantar un pinito Si, lo logré, ahora a saborear los deliciosos doritos Parece que esto no tuviera nada Esto no tiene nada Ey, muy mal, no se tira basura al suelo, estás castigada Menudo juguete más culo, dámelo, ya ya, ahora lo tengo yo Pero ¿por qué siempre tienes que quitarle las cosas a los demás? Si me hubieras pedido, por favor, te lo hubiera dado Bueno, me da igual tú, Carla, adiós, perdedor No, no te lo vas a llevar así de fácil Sí, claro, dámelo, yo lo necesito más que tú, perdedor Tomo se te otro recuitarme mi juguete ni guato ¿Cómo que tu juguete? Si usted viene, me quito mi bebé y yo da Sí, claro, eres un ladrón, me las pagarás, mamá ¿Qué pasa mi bebé, eh? ¿Qué te ha hecho este ni guato? Mejor dicho, ¿qué le has hecho tú a mi bebito? Bueno señora, le hago una explicación rápida Su hijo ha venido y me quitó mi bebé y yo da como si nada Y me dijo que si no se lo daba le llamaría a usted Ah bueno, se ve creíble, ¿y tú qué dices mi bebito? Eh, espera Ese juguete era mío ¿Pero cómo te atreves, monstruo? Espera un momento, creo que mi mami podría poner las cosas claras de una vez Más bien yo le pondría las cosas claras a ella Venga que venga ya que me conocerá en persona ¿Qué pasa hijito? ¿Todo bien por acá? Uy, me tengo que ir Mami, ellos dos me quisieron robar mi juguete de baby y yo da Tu hijo te está mintiendo amiga, no dejes que él te con... Yo creo que me voy lento de acuí Helados, helados ricos, compren helados, helados a 99,99 euros, saquen el dinerito de sus carteras Oye señor no cree que se ha pasado un poquitito con los precios ¿Qué dice usted mi camarada, si esto es una oferta? Gracias, me gusta el dinero Oigan mis niños ¿Qué? So, rayado Ay, me las pagarás Sin ningún problema don payaso Si claro, don payaso tú Eh, da igual Bueno, ¿qué nos ibas a decir mami? Que si queréis unos heladitos Si Si Ok mis niños, ya voy a por ellos, pero que ni de bromas se os ocurra moveros de aquí Porque si no ya veréis Bueno me voy a comprarlos Bueno payas las dos as claras, yo quiero el helado más grande, ¿has entendido? Ok, quédatelo, pero luego no se esté quejando y quiera cambiar lo que hay ¿Estás seguro que no le queda otro grande? No, no me quedan más de los grandes, pero le puedo dar un helado buenísimo a 150 euros No gracias, bueno, yo creo que los dos estarán igual de buenos Bueno mis niños, tomar vuestros helados y disfrutarlos Oye, yo quiero el que tiene él Lo siento, no quedaban más de ese tipo Qué asco, no me gusta Uy panita, mira lo que tienes en tu cabeza Que sepas que estás castigado de por vida Oye, una pregunta, ¿a cómo sabe el helado con sabor de karma? Me cachis en los dioses del Olimpo, este es el mejor fondo para nuestro trabajo de historia Por cierto, ¿dónde está Carmencita? Estoy aquí Madre mía, la próxima vez no corras tan rápido Correr rápido yo, jaja, no me hagas reír, se llama hacer ejercicio Bueno, vamos a grabar el video para historia, que ya me veo comiendo un rico 10 a la parrila Bueno, por favor, ¿podrías sacar el tripo de Carmencita? Por supuesto, eh ladrón Hijo de tu madre, ven y paca que te reviento ¿Dónde estás hijo de tu madre? Hey ladrón, dame mi mochila Feliz día de los inocentes ¿Cómo te atreves a robar a un niño? Eso es de loquitos, creo que hace falta que le den su merecido Vamos chicos, hay que dejarle sin dientes Toma la mochila, lo siento por las molestias Esto es esparta Y para que comprenda, le daremos el postre, golpe final Al final sabes que le pasa a eso Espera, estoy viendo que le pasa Mamá, eso es mentira tostina Simplemente está mirando la bici para tu y yo no la monte Oye, dale ya a la querida bici A ver señora, estoy viendo que le pasa a la bici Porque no está en perfectas condiciones No te preocupes angelito, el monstruo ya te dará la bici Toma mientras tú chupete Dale esa bicicleta a mi bebé de una vez O si no le tendré que decir a su mamá para que ella la vea y le castigue a usted Mire señora, yo ya ni sé cómo decirle que la bicicleta no funciona Es como que usted quisiera entrar al Facebook con un móvil que ni enciende Ahora que lo dices, pero espera, ahora que lo pienso No son lo mismo, así que no viene al caso Así que dale esa bendita bicicleta de una vez O te juro que ya no volverás a ver la luz del sol Vale o qué señora, sí, puede usar la bicicleta Bravo, eso quería oír de tu querida boquita Bueno hijito, ya puedes montar en la bicicleta Ya ya, ahora yo tengo tu bicicleta de la 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 bicicleta ¿Podrías traerme algo para picar, por favor? Ok, pati, ya voy a por algo. Ey, espera, hijito, mire, les he preparado unos ricos perritos calientes a ti y a tu padre, pero hijito, súper importante, este perrito caliente, es para ti, y este que hay acá, es para tu padre, que no se te olvide, hijito. Ok, mami, a sus órdenes. Perfecto, el primer paso ya está hecho, mi plan está saliendo como esperaba, solo falta que mi hijito le dé el plato a mi esposo, y después, él se meterá a ese rico majar por la boquita y se irá pa'l lobby, que bien, así ya podré tener todo el dinero, la casa y el auto, ay que feliz estoy. No me acuerdo de cuál era mío, y cuál de mi pati, bueno, no creo que realmente importe, toma pata. Ay, me, siento, raro. Ya lo envié pa'l lobby a ese señor, ¿qué le ha pasado a mi hijo, qué, ah wey? Ay wey, soy un fantasma. Lo sabía madrecita, ya vienen los médicos, para que te curen esa cabecita. Ay wey, volveré a mi cuerpecito, quiero ser un perrito no un fantasma. Falsa alarma, cambie el bote, era solo sal. Dios, no me lleven por favor. Señora, usted se viene pa'l calabozo. El karma en forma de caballero. Cero de batería. Cero de batería. Cero de batería. Día 5 ¡Gracias!